La recepción de divisas por remesas alcanzó un nuevo máximo histórico entre enero y diciembre del 2020 para lograr 40.606 millones de dólares, 11.44% más que en 2019, informó el martes el Banco de México. En particular, durante diciembre, las remesas representaron para unos 2 millones de familias mexicanas de bajos recursos un ingreso de 3.660 millones de dólares, el mayor nivel para un mes similar desde 1995, año en el que se inició el registro de esta información. El monto promedio ascendió a 340 dólares, cifra mayor 4.2% al promedio de 2019, cuando se ubicó en 326 dólares, según los datos del Banco Central. En Jalapa, como resultado de un operativo interestatal Veracruz-Tabasco, autoridades rescataron a 183 migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales 26 son menores de edad, que eran trasladados en muy diferentes vehículos de carga y de pasajeros hacia la frontera de Tamaulipas con Texas, según información tomada de Cuadratín. Fuerzas del orden localizaron a 69 extranjeros en Alvarado, 52 en Aguadulce, 36 en Cozoleacaque y 26 en Minatitlán. Asimismo, incautaron cinco camionetas y autobuses. Todas las personas recibieron atención médica y alimentos. Posteriormente, fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración para determinar su situación en el país. En tanto, por el presunto delito de tráfico de personas, quedaron detenidos siete presuntos traficantes de personas, los conductores de las unidades. En Ciudad de México, Brandon P., alias El Voz, presunto miembro de la Unión Tepito, señalado por extorsionar a reos del reclusorio sur, presume la celda que habita en redes sociales. Aunque parece el cuarto de un niño, en realidad se trata de la prisión en la que cuenta con una pecera, pantalla de televisión, almohadas y cobertores de Avengers, un tapete que simula ser el escudo del Capitán América, perfumes y teléfono celular. Una serie de fotografías subidas al perfil de Alexis Flores, muestran todos los lujos que tiene Brandon P. dentro de la cárcel capitalina. En las imágenes, el hombre viste con ropa de marcas de lujo. Apenas, el domingo compartió la última fotografía que se tomó frente a un espejo. En Oaxaca, la costurera Adriana Hernández, quien lleva muchos años confeccionando vestidos para el niño Dios, comentó que en la mayoría de las comunidades de raíces indígenas y respetuosas de las tradiciones católicas, consideran inapropiado referirse al niño Dios anti-Covid, pues no existe ningún santo con ese nombre y por lo tanto no se venden este tipo de vestidos. Los más vendidos para las levantadas son el niño de la salud y el niño de la esperanza, aunque dicen que es un reconocimiento al personal médico que está en primera línea de lucha contra el coronavirus. Creo que es un recurso de venta o mercadotecnia usado en las ciudades, pero no en nuestra comunidad, no con nuestra gente, opinó. En Washington, algunas farmacias de Estados Unidos comenzarán a ofrecer vacunas contra el COVID-19 a partir del 11 de febrero, como parte de los esfuerzos para aumentar rápidamente la cantidad de dosis aplicadas a los ciudadanos. El coordinador de la respuesta de la Casa Blanca para el COVID-19, Jeff Sienes, dijo el martes a periodistas que debido a las limitaciones de suministro, el programa estará inicialmente enfocado en 6.500 farmacias de todo el país, pero eventualmente se expandirá a 40.000. En Texas, un prototipo de cohete de SpaceX explotó el martes al aterrizar después de lo que estaba siendo un exitoso lanzamiento experimental de gran altitud desde Boca Chica, Texas, en una repetición del accidente que destruyó un modelo previo. La Starships SN9, que explotó en su descenso final como el SN8 antes que él, era un prototipo del cohete de carga pesada que está desarrollando la compañía especial privada del multimillonario Elon Musk para transportar a humanos y 100 toneladas de carga en futuras misiones a la luna y a Marte. En Washington, la famosa marmota de Pensilvania salió de su tocón de árbol el martes para predecir otras seis semanas de invierno, justo cuando el noreste de Estados Unidos se cubrió con nieve por segundo día, después de una pandemia de un año en la que todos los días se parecieron al anterior no muy distinto al film de 1993. Con información de agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.